Desde el 31 de julio del 2023 hasta la fecha, en la provincia de Loja se han registrado 79 incendios forestales, los que han provocado la muerte de una persona por asfixia y han destruido 3.632 hectáreas de especies vegetales nativas. Los de mayor impacto se registran en el sector de la Cruz Mayor y Agua del Milagro en la Parroquia del Cisne, Potrerillos en el Cantón Saraguro y en Vilcabamba y Villonaco del Cantón Loja. El día domingo 10 de septiembre del 2023 se activó el COE provincial para coordinar acciones para seguir en la lucha contra los incendios forestales. Según los pronósticos de las condiciones meteorológicas para los próximos días, estas favorecen para la propagación de incendios forestales en la región sur. Para el coordinador de la Zona 7 de la Secretaría de Riesgos, Mario Benavides, es indispensable que el COE cantonal declare en estado de emergencia en Loja para movilizar recursos e involucrar a otras instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas en la lucha contra los incendios. También tenemos que ver que los bomberos que existen aquí en el Cantón Loja deben estar muy cansados en este momento. Entonces es necesario relevarlos y es necesario también darles aliento a este grupo de hombres, de héroes que nos ha apoyado en la extinción de estos incendios. Entonces, para todas estas situaciones necesitamos que se active la emergencia dentro del Cantón Loja. Es muy necesario porque eso activará a más de recursos, activará pues obviamente la presencia ya no tan solo de las unidades que componen el municipio, sino también de las instituciones que somos dependientes del Ejecutivo y aquellas otras también que no. Entonces, en una sola fuerza podemos acudir y podemos administrar de una mejor manera estos eventos peligrosos. Las Fuerzas Armadas estuvo activa también en estos incendios, la policía, lo propio. Entonces, incluso ayer se sugirió que elementos tanto del Ejército como de la Policía Nacional sean entrenados en estas faenas para poder dividirnos, que los militares y los policías puedan realizar faenas de contención a largo plazo y bomberos puedan enfrentar el incendio de forma cercana. Entonces, son dos alternativas que van a propiciar que los incendios sean mejor administrados, mejor tratados. Según los últimos reportes, aún se encuentran activos dos incendios forestales, el del Villonaco que ha destruido ya 300 hectáreas de bosques de pino, y en Chantaco cuya destrucción llega a 70 hectáreas. Edison Sánchez, Mundo Visión